¡Suscríbete! A tres largos lo hacen a pareadas, ocho y siete, ocho por dentro, siete por fuera, varios cuerpos de seis, más atrás el diez, el once, el tres, el dos, el nueve, cierra la marcha del cinco, las competidoras se apretan a donar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en todos los instantes, el uno y el cuatro continúan luchando por la primera ubicación, a cuerpo y medio, rápido, lo sale a buscar la número ocho, varios cuerpos quedan en el seis y el siete, descuentan ahora los últimos trescientos, el uno mantiene ventaja sobre el cuatro, rápido, lo sale a buscar por el lado, te apita el ocho, del fondo la carga el seis, descuentan ahora los últimos cientos, cincuenta metros para el disco, el uno, pequeños ventajas sobre el ocho, que emparda y supera la puntera sin lucha, más atrás el seis, que busca el segundo lugar, cincuenta metros para el disco, la número ocho, la pupila de Carlos Santiñaki, con ventaja sobre el seis, el uno y cruzando el disco. Gracias. Gracias.